Cuando Napoleón Hill mencionó que los pensamientos se materializan, en realidad estaba explicando que aquellos que han logrado algo que deseaban, primero lo imaginaron. Entonces, ¿por qué algunas personas llevan a cabo sus ideas mientras que otras no? ¿Por qué para algunos los pensamientos son solo pasatiempos, mientras que para otros son la semilla de grandes éxitos? El Dr. Srini Pillay, profesor asociado de psiquiatría en la Facultad de Medicina de Harvard, ofrece una perspectiva única sobre esto. Como investigador de imágenes cerebrales con más de 17 años de experiencia en el hospital MC Leanne, uno de los principales hospitales psiquiátricos en Estados Unidos, él está bien equipado para hablar sobre el cerebro desde una perspectiva científica. También, por experiencia personal, sabe cómo los pensamientos se convierten en realidad y es experto en superar los obstáculos que pueden surgir en ese proceso. Cuando se le preguntó cómo llegó a Harvard, Srini respondió con naturalidad, los llamé. Básicamente, eso es exactamente lo que hizo. Cuando decidió que quería ir a Harvard, simplemente agarró el teléfono y llamó. Después de una entrevista telefónica, recibió una llamada dos semanas más tarde informándole que había sido aceptado. El resto es historia. Es importante destacar que Srini ya había tenido mucho éxito antes de hacer esa llamada. Era un estudiante destacado de medicina, pianista consumado, poeta y deportista. Sin embargo, como señaló, probablemente había muchas otras personas con credenciales similares. La diferencia fue que tan pronto como tuvo esa idea, actuó sobre ella. Desde un punto de vista biológico, Srini explicó que para que ocurra una acción, la corteza motora o cerebro de acción debe estar activada. Para pasar de un pensamiento a la acción, uno debe estar lo suficientemente comprometido con ese pensamiento como para hacerlo una prioridad. Su compromiso surgió cuando se dio cuenta de que no podía soportar su situación actual y necesitaba un cambio. Reconoció plenamente la necesidad de elegir dónde realizaría su residencia en psiquiatría y el impulso para hacer ese cambio fue más poderoso que quedarse en la misma situación. En Sudáfrica, llegó a un punto en el que simplemente no podía soportar más su situación actual. Este tipo de situación, en la que conscientemente le dices a tu cerebro que las circunstancias actuales no son aceptables y que el futuro es mucho más deseable, te permite negociar un cambio con tu cerebro. Estudios muestran que este tipo de enfoque, conocido como evaluación de situación, activa la corteza frontal izquierda y aumenta tanto el compromiso con el cambio como la probabilidad de no regresar a lo que se estaba haciendo anteriormente. Las personas exitosas, cuyos pensamientos se convierten en acciones, siempre sopesan las opciones. Aquellos que no logran esto tienen dificultades para persuadir a sus cerebros para que actúen. Sin embargo, la pregunta sigue siendo, ¿por qué algunas personas actúan sobre sus pensamientos mientras que otras no? La investigación muestra que existen varios obstáculos que pueden interferir en la transición del pensamiento a la acción. La buena noticia es que para cada uno de estos obstáculos hay formas sencillas de superarlos. Para comenzar, Eshrini hizo referencia a un antiguo principio de los Yoga Sutras de Patanjali que sugiere que el deseo y su realización son continuos, separados solo por el tiempo y el espacio. Según Eshrini, para cerrar esa brecha, simplemente necesitamos crear las condiciones adecuadas en nuestro cerebro que nos impulsen a actuar. Una de las razones principales por las que algunas personas no toman medidas respecto a sus pensamientos es que olvidan adoptar una mentalidad orientada a metas desde el principio. Cuando alguien exitoso tiene un deseo, comienza a comportarse como si ya hubiera alcanzado ese deseo. Por ejemplo, las personas que desean ser multimillonarias comienzan a pensar y actuar como tal mucho antes de tener realmente esa riqueza en sus manos. Ya sea que desees convertirte en médico o bailarín, debes pensar, sentir y actuar como si ya fueras uno antes de lograrlo. Esta es la única manera de llegar allí. Desde el punto de vista neurológico, los pensamientos son impulsos o patrones eléctricos en el cerebro. Los experimentamos en forma de palabras o imágenes, pero en esencia, son simplemente electrones fluyendo a través de circuitos cerebrales. Para que los pensamientos se conviertan en acciones concretas, este circuito de pensamiento debe conectarse con el circuito de acción o ejecución. Esto se logra más fácilmente cuando nos imaginamos ya alcanzando la meta, ya que nuestra imaginación actúa como un GPS que programa el destino en el cerebro. Cuando esto ocurre, el cerebro comienza a visualizar o soñar con el día en que lograremos ese objetivo, como perder peso y mantenerlo de manera efectiva. Según Eshrini, la clave radica en la manera correcta e incorrecta de emplear la imaginación para alcanzar un objetivo. Si consideramos a los atletas expertos, los científicos han estudiado sus cerebros y su psicología durante años, revelando descubrimientos sorprendentes. Por ejemplo, cuando las personas imaginan levantar pesas más pesadas, pueden hacerlo. Cuando imaginan nadar, aumenta la flexibilidad de sus articulaciones. Estos ejemplos ilustran la poderosa influencia de la imaginación. Sin embargo, existe una fórmula específica para la visualización efectiva. Aquellos que toman acción utilizan esta fórmula, mientras que otros pueden perder la confianza y darse por vencidos prematuramente. Los atletas expertos raramente pierden la confianza gracias a las técnicas de visualización que utilizan. Dos tipos de imágenes son particularmente efectivos al principio del proceso, visualizarse superando la adversidad o enfrentando su acción más temida con éxito. La confianza no surge de la imagen de sostener un trofeo al final, sino de visualizarse superando obstáculos. Algunas personas, una vez que ganan confianza, pueden volverse ansiosas cuando imaginan el camino hacia sus metas y dejan de visualizar temprano en el proceso. Los estudios indican que la forma en que se visualiza marca la diferencia. La visualización en primera persona activa más intensamente el cerebro, pero también puede provocar más ansiedad. Shrini sugiere manejar la ansiedad cambiando a una perspectiva en tercera persona, donde te visualizas desde fuera de tu cuerpo en la situación. Por ejemplo, los campeones de pista pueden verse alineados en la línea de salida o corriendo hacia la meta desde esta perspectiva externa. Esta técnica puede ayudar a reducir la ansiedad al principio del proceso de visualización. Sin embargo, Shrini advierte que todo esto carece de importancia si no crees verdaderamente en tu objetivo. Cuando realmente crees en una imagen o pensamiento, tu cerebro se esforzará por generar una respuesta a esa idea. Por ejemplo, si te imaginas girando tu mano 20 grados, el centro de acción en tu cerebro se activará como si realmente estuvieras realizando ese movimiento. Pero si te imaginaras volando, tu cerebro no dedicaría recursos a intentarlo. La misión de Shrini es exponer a las personas a la ciencia de lo que es posible de todas las maneras posibles. En resumen, Shrini enfatiza que aquellos que toman acción se atreven a imaginar de manera específica y concreta. Además, aborda la procrastinación como otra barrera común en el camino desde el pensamiento hasta la acción. Explica que existen varios tipos de procrastinación, excitación, evitación e indecisión, cada uno con sus propias implicaciones. Los procrastinadores de excitación esperan hasta el último minuto para hacer las cosas porque disfrutan de la emoción y presión de última hora. Aunque esto puede ser útil en algunos casos, puede ser perjudicial a largo plazo ya que puede llevar a un estrés constante. Por otro lado, los procrastinadores evitativos evitan las tareas porque no pueden soportar enfrentarlas. Si bien puede ser comprensible en ciertos contextos cómo evitar una conversación difícil, a largo plazo puede generar más problemas. En definitiva, Shrini ofrece herramientas para superar estos obstáculos, desde técnicas de visualización hasta abordar las causas subyacentes de la procrastinación, con el objetivo de ayudar a las personas a convertir sus pensamientos en acciones efectivas hacia sus metas. Los procrastinadores indecisos no pueden decidir qué acción tomar, por lo que simplemente no actúan, pensando que al no decidir nunca tendrán que hacerlo. Esto puede ser útil si no se requiere tomar decisiones, pero ¿qué pasa si es necesario actuar? Por ejemplo, alguien en una relación de larga duración que pospone indefinidamente la decisión de casarse corre el riesgo serio de terminar solo. Para cerrar la brecha entre un pensamiento y su manifestación como realidad, es crucial identificar qué tipo de procrastinación está obstaculizando el camino y encontrar formas alternativas de obtener el mismo beneficio que se experimenta al procrastinar. Detrás de todos estos tipos de procrastinación se encuentran los engaños queridos que menciona Shrini. Uno de los más peligrosos es el perfeccionismo. Muchas personas ven el perfeccionismo como el estándar de oro de los triunfadores, el secreto detrás de todo logro superior. Sin embargo, Shrini sostiene que el perfeccionismo puede obstaculizar seriamente el crecimiento y el éxito. Si tuviera que pedirles a las personas que eliminen algo para permitir que sus pensamientos se conviertan en realidades, sería el perfeccionismo. Es crucial comprender que los campeones y las personas exitosas no se estancan en el perfeccionismo. Además de ser excelentes, también aprenden rápidamente de sus errores, se perdonan rápidamente y siguen adelante. Si deseas que tus pensamientos se conviertan en realidades, es esencial aprender el arte de la recuperación. La habilidad para recuperarse rápidamente es tan importante como la excelencia misma. El perfeccionismo es una ilusión que te ralentizará y te impedirá alcanzar tus objetivos. Cuando te des cuenta de que eres perfeccionista, pregúntate si estás dedicando suficiente tiempo a practicar la recuperación. Otro factor importante es el miedo. Durante más de 17 años, Srini ha investigado el miedo en el cerebro y ha observado cómo afecta seriamente a muchas personas, impidiéndoles alcanzar sus objetivos y ser felices. Es un error pensar que todo se reduce al control del pensamiento. La realidad es que si estamos estresados y asustados, nuestros pensamientos estarán fuera de nuestro control y nunca se convertirán en acciones concretas. El estrés se refiere a la alteración de la actividad cerebral coordinada que ocurre, por ejemplo, durante una pelea con tu cónyuge o al enfrentar una bandeja de entrada llena de solicitudes y exigencias abrumadoras. Las personas que experimentan este tipo de estrés a menudo llegan a un acuerdo consigo mismas de que su objetivo es simplemente sobrevivir el día. Incluso se convencen de que no piensan en el éxito o, si lo hacen, no les interesa que esos pensamientos se materialicen en realidad. Cuando te enfrentas a situaciones estresantes como una evaluación de desempeño, visitar a tus suegros o mantener una dieta mientras sales a comer con amigos, simplemente reestructurar o cambiar tu enfoque no siempre será suficiente para alcanzar tus objetivos. Tratar de controlar tus pensamientos en tales momentos puede incluso empeorar las cosas. Entonces, ¿qué puedes hacer? Una opción efectiva es practicar lo que los científicos llaman introspección emocional y los médicos conocen como atención plena. Esto implica enfocarte en tu respiración y permitir que tus pensamientos sean sólo la actividad eléctrica que son, sin atribuirles un significado particular. Si dedicas 20 minutos dos veces al día a esto, podrás cambiar la forma en que las neuronas se comunican en tu cerebro, lo que hará que sea más probable que tu cerebro coopere para convertir tus pensamientos en acciones concretas. Otra opción es abordar el estrés de manera más concreta. La clave aquí es transformar esa sensación vaga, abrumadora y aterradora en algo más concreto y manejable. Identifica exactamente qué es lo que te estresa, escríbelo en una hoja de papel hasta que hayas vaciado tu mente y ya no puedas pensar en nada más. Luego, intenta controlar tus pensamientos, replanteándolos o reenfocándolos de manera que puedas controlar suficientemente para reducir tu ansiedad y la activación en la amígdala o centro de ansiedad en el cerebro. Una vez que hayas abordado el estrés, es crucial convertir tus pensamientos en acciones tangibles. Debes articular tus pensamientos de manera que permitan que tu cerebro actúe en consecuencia. Shrini sugiere pensar en los pensamientos como bloques de construcción que deben tener el tamaño y la forma adecuados para que puedas materializarlos en realidad. Al principio, un pensamiento es una intención y existen dos tipos de intenciones en el cerebro, intenciones de meta e intenciones de implementación. Las intenciones de meta, como quiero perder peso o quiero ser rico, son buenos puntos de partida, pero suelen ser demasiado amplias o vagas para que el cerebro las convierta en algo concreto. Debes convertirlas en intenciones de implementación, que son mucho más específicas y direccionales, como quiero perder 5 libras este mes yendo al gimnasio los lunes y viernes a las 8 de la mañana. Cuando descompones tus pensamientos de esta manera, se convierten en poderosos bloques de construcción para tus objetivos y tu cerebro se vuelve mucho más cooperativo. Numerosos estudios han demostrado que las intenciones de implementación son más efectivas que las simples intenciones o metas generales cuando se trata de aumentar las posibilidades de convertir tus pensamientos en acciones concretas. Especialmente si te comprometes seriamente con ellas en lugar de simplemente mencionarlas de pasada. Una estrategia efectiva para darle más peso a tus intenciones es trasladar tus pensamientos de una simple lista de tareas pendientes a tu calendario, incluyendo recordatorios. Dado que el cerebro tiene múltiples demandas durante el día, esta técnica ayuda a que tu mente te sirva mejor y esté más comprometida en ayudarte a alcanzar tus objetivos. Si te das cuenta de que, a pesar de todos tus esfuerzos, tus pensamientos no están avanzando, es posible que tu mente haya desarrollado un hábito contrario, estar atrapada en un circuito de no logro. Un estudio conocido realizado hace muchos años ilustra este fenómeno. En este estudio, un grupo de psicólogos observó el comportamiento de niños en sus cunas y notaron algo interesante. Los niños jugaban con sus juguetes y luego los tiraban. Cuando empezaban a llorar, sus madres recuperaban el juguete y se los devolvían, lo que hacía que los niños se alegraran y aplaudieran. Sin embargo, una vez que las madres se daban la vuelta, los niños volvían a tirar el juguete. Los psicólogos han denominado este tipo de comportamiento retención compulsiva y es algo que se desarrolla en diversos escenarios. Hay evidencia que sugiere que estamos programados para este tipo de conducta. Cuando nos quedamos atrapados en un ciclo de decepción, tendemos a mejorar en la decepción en lugar de pasar al ciclo de la realización. Para romper este ciclo, un mecanismo clave es cambiar el enfoque de atención de nuestro cerebro de simplemente sobrevivir a prosperar. Según Eshrini, esto conduce a lo que él llama la ciencia de la posibilidad, que es su teoría fundamental basada en años de investigación en neurociencia y en la observación del comportamiento humano. Este enfoque se centra en explorar las posibilidades y cambiar nuestra mentalidad de limitación a potencial ilimitado. En los niveles más profundos, al convertir pensamientos en realidades, es crucial pensar en términos de posibilidad más que de probabilidad. Debemos enfocarnos en cómo las excepciones logran el éxito, no en lo que la mayoría de la gente experimenta. ¿Cómo es que personas con inteligencia media alcanzan carreras de gran éxito? ¿Cómo algunas personas logran salir de la pobreza extrema y alcanzar la riqueza y la libertad financiera? Decir cómo puedo lograrlo, cuando enfrentas adversidades puede congelar tu cerebro y llevarte a buscar consuelo en lugar de tomar acción. De hecho, este enfoque puede llevarte a no esforzarte lo suficiente por miedo al fracaso. Este comportamiento, conocido como autodiscapacidad, es algo que Eshrini ha observado en casi todas las personas que ha visto a lo largo de los años. Muchas personas tienen miedo de esforzarse al máximo porque temen sentirse tontas si fallan, en lugar de sentir orgullo por haberlo intentado y haberse vuelto más fuertes y cercanos a su objetivo en el proceso. Recuerda que cada práctica y cada intento son valiosos y constituyen una oportunidad de aprendizaje. Es importante cambiar nuestra perspectiva y ver el fracaso como una parte normal del proceso de aprendizaje y crecimiento. En lugar de preguntarte cómo lograr algo de manera perfecta, pregúntate cómo puedes avanzar y aprender de cada intento, sin importar el resultado inmediato. Este cambio de mentalidad te permitirá superar la autodiscapacidad y acercarte más a tus metas con cada esfuerzo. Bueno, espero que hayas encontrado ese video increíble y útil. Aquí te dejamos dos videos de valor. Recuerda que si te ha gustado este video dale a me gusta y suscríbete al canal Quiero Ser Rico, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.